Cagada total Vale Esto recuerdo La cara de gilipollas que se me quedó la primera vez Creo que eso Era un botón Y luego era el revés No, era el revés El primero es el plano Y luego era el botón Vale El primero es el plano Ok Y el segundo Es un botón Ok ¿Puedo saltar ese hueco? Es muy grande Ole ¡Eh! Su puta madre ¡No! ¡Ahí va! Me he empalado por el ano ¡Mierda! ¡Cabrones! Eso es Eso es Venía por mí Hijo de puta Venía por mí Pero con la cara de estapa ¡Eso es! Así me gusta Ese es mi niño Ven aquí Ven aquí Guapo Ven Ven Que te espero Ven aquí Ven aquí ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Te gusta? Muy bien Hasta luego Maricarmen Acabo La tontería ya Hombre Mami Escupir bolita de papel ¿Qué es esto? Primaria Hombre Por favor Que estamos aquí jugándonos la vida Más bien Más bien Y tú a escupirme bolita de papel Chepado Puto bullying De la clase Buenos días No Buenos días No Buenos días Tengo muy buen feeling Ahora Para que me lo jodas Lo siento mucho Sherpy Pero Nope Vale Venimos A la Parte mecánica La cual creo recordar Que era un poco Cabronías Llámame loco Vale Salta Antes de que no puedas Saltar más Vale ¿Cómo hacemos esto? A ver Yo lo de meterme Por las sierras Esas Como que no lo acabo de ver Y aquí tampoco había nada ¿No? No parece Uy coño ¿Qué? Uf Me creía que todavía se mataba el cabrón A ver Cabolo Hazme caso a mí Aquí viene el puto Sherpy Y me distrae Salta cabolo Eso mi niño A ver A lo mejor Tarda lo suficiente Como para poder atarlo En el Coso No Ah Vale Ya me acuerdo Vale 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 Sí 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 Efectivamente Efectivamente Vale 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 Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya he caído Una de dos Porque acordarme como tal No me acuerdo Pero Sé perfectamente Que esas sierras No las quiero tocar Y creo que me da tiempo A ir hacia abajo Corriendo Y cogerla por el otro lado JIPPKJ Mandefucker Let's go Let's go Let's go Let's go Pa, 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 pa Vamos, vamos Niño Venga cabolo Salta Eso mi cabolo Ole No Vale Vale Ahora en lo que tarda esto ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Fuck! Me he saltado sin querer, tío Me cago en la puta A ver, tira para allá No pasa nada No pasa nada Me he saltado sin querer No pasa nada Let's go Te voy a decir que este fue el primer juego así más de ensayo y error Medianamente cabrónido Que llegué a jugar O sea, quitando no un Super Meat Boy Ninguno de estos así en plan chungo de plataformas Sino un juego cabrón, ¿sabes? Y me impresionó mazo, me acuerdo Y a partir de este juego uno empieza a mirar con otros ojos Juegos del mismo palo Vale Vale ¡Venga, cabolo! ¡Arriba! ¡Ese es mi cabolo! ¡Venga, pero no saltes, eh! ¡Ole, ole los caracoles! ¡Vámonos, caboloides! ¡Ese es mi niño! ¡Cómo correr, cabrón! ¡Pim, pam, pum! Y se mete ahí él Vale ¡Aaah! ¡Te veo, cabrón! ¡Te veo! Vale, ahora solo podía saltar Ah, no, y ahora me mueve pa' allá el cabrón No puedo moverme pa' ningún otro lado Solo puedo correr más Correr menos O saltar No No, 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 no Date la vuelta Eso es, mi niño Empuja Empuja Ojusta, eh, puercas Salta, cómedmela Eso es, muchas gracias Cómedmela Vale, let's go Tampoco era difícil, eh Me acuerdo de la parte de los niños Que me impresionó mucho la primera vez ¡Ranuski! ¿A dónde vas, bro? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Investiguemos Vale Y por ahí me da que me muero ¿No? O que luego no podré subir Vale Hay que llenar los canalones Y para llenar los canalones Habrá que hacer alguna otra cosa ¿El qué? Ni puta idea ¡Ajá! ¡Muerca, ven aquí! ¡Te pillé, perro! Ahora corre para mí Eso es Siente el poder de la Dinamo, cabrón Esto se llama Capitalismo Extorsión Hemos activado una máquina de lluvias Con dos cojones Ok Y ahora llámame loco Pero me estás diciendo Que la lluvia no llena esto Pero esto sí ¿No? Ajá Ok Ah, claro Y ya no se llena más No Eh, o sea Yo no dejo de llenarlo Pero no desborda ¿No? Claro, claro Vale Tengo que mover primero el tronco Al medio Ok Vale Puedo ir por el canalón Vale No te mueras Que morir se duele ¿Vale? Te lo digo yo Que he estado al borde de la muerte Unas cuantas veces Eso es A lo mejor lo he movido Demasiado No céntrico Creo que puedo llegar Desde un salto Desde aquí Vale Y epa Bueno Y ahora mientras La madre naturaleza Hace el trabajo Por mí Que también te digo Este suelo Para cultivar No es Porque vaya Se traga todo el agua Como un cabrón Joder ¿Te has visto eso? Lo que chupa el suelo Madre mía Ni el sangua O loco Chupaba tanto Eh Ha saltado Porque ha querido saltar Porque yo Le he dado arriba Porque tengo que ir Para arriba Pero él Ha decidido Seguir saltando Para adelante A lo mejor Es porque iba Con la inercia No A lo mejor Es que no he dejado De pulsar la derecha Puede ser Quien lo sabe Da igual Let's go baby Resbárate Te pasas el día Bajando y bajando Y bajando Eh O sea Parece que damos Siempre como en línea Pero en verdad Todo lo que hemos ido Bajando Y bajando Y bajando Si os dais Si os dais cuenta La cantidad De rampas Que hemos bajado Grandes Tenemos que estar Bien bajo tierra Ya Vaya He estado lento De cojones Pero muy lento Demás Porque eso No ha sido Para nada Algo que digueras Que digueras Si Que digueras Wow Que enrevesado No Es que Me ha pillado Medio Con la napia Y no 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 Me ha pillado Medio Arrascando Con la napia Y no A ver Bro El niño Sin pulmones Literal Mierda No llego Vale 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 Algo estoy Haciendo mal Aquí Veamos Ensayo y error No pasa nada No pasa nada Espera Y si lo que tengo Que hacer Es dejar la caja Aquí Que suba sola Para que luego Me de tiempo A llegar Porque yo puedo Subir por aquí Por la escalera Corre Cabolo Corre Ule Ule Porque he visto Los pinchos de arriba He dicho Eso tiene que ser Por ahí no puede ser Porque la escalera No he llegado a verla Ahí está Mi cabolo Arriba Arriba Como pañita Ese mi niño Vámonos Sigue subiendo el agua Eso parece Esta caja se hunde Me cago en su muerto Tengo que hacer algo Con esa rueda Pues no lo sé bro Pero esto sigue No, no sube más A la verga Que coño es eso Sube Voy a necesitar eso ¿Verdad? Vale Tenía que haberlo Empujado para allá Cosa que no he hecho Vale Es una rueda Simplemente con empujarlo Un poquito Ya hubiera valido Vale Pues nada Me tengo que matar Claro Es una rueda Me encanta Como el tío Bajando las escaleras Hasta mi muerte Vale Porque se suelta De una Del tirón Ah Espera Espera Y si dejo Que suba Y lo cierro Sube Puerca Sube Sube Puerca Sube Vale Para mi Vale Empújalo un poco Para allá Eso Ya rueda solo Corre Cabulo Ahí está OLE El equilibrio El equilibrio Contrapesa Cabulo Contrapesa Tira el tupe Para adelante Vale Este lo va a dejar De subir O que Si ya parece Que si Joder No se cuanto agua Habia ahí Pero habia un cachon No se porque Me da que le voy a dar A este Y voy a morir Mierda Y ahora ¿Y ahora qué? Espérate Cae el agua Perdón Vale Uno comparte el agua Y otro no Cabulo Llegas ahí Ahí Llegas ahí Vale Esto es un principio De Arquímedes Es como la copa De un pino ¿Verdad? No llegas ahí Tampoco ¿No? O si No llegas ahí ¿Verdad cabulo? O si empujo Un poco la caja Quizá Uy Ah pues si que llega ¡Ese es mi cabulo! Otra vez tú No 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 vayas a tu muerte Cabulo no No ¿Cómo era esto? Hijo de puta Vale Creo que simplemente Lo que no tengo que hacer Es Si salto Como mucho tiempo Tengo que darle Para atrás Para intentar Que cambie de dirección Antes De que Me Me caiga Vale No 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 Puto cabulo cabrón ¿Cómo verga Se hacía esto? ¡Ey! ¡Mado tiempo! ¡No! 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 ¡Cabulo! Ah es la luz Lo que hace cambiar La dirección Vale 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 Tengo que estirar La caja para atrás Pero es que tampoco me deja A no ser Que me dé tiempo A pasar al otro lado Y empujar ¡No! ¡Te odio! ¡No! No me da tiempo A ver A ver A ver Puto cabulo Salta No Vale Vale No O sea Te voy a poner la caja ahí Para poder saltar en ella Saltar arriba Y que con la luz cambie Pero ¿Cómo coño? Vale 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 El balanceo Correcto Vale Empuja un poco Y si ahora no me quiero mover ¿Qué? Aprovechamos Joinc Ahí está Ok Ok Ah pero para bajar y subir Escaera Si que te mueves bien ¿Eh cabrón? Su puta abuela Oh mierda No estoy ahora yo Pa hostias ¿Ahora qué? Me tengo que volver a cambiarla Me tengo que volver a cambiarla Antes de que siga subiendo Corre cabulo Que no llegan Eh 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 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Eh Ah Misal basado Ha llegado Vale Con cuidado Que hay pinchos ahí Vale 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 Esperamos un poco Un poco más Ese es mi cabolo Salta un poquito Quitarme esto de aquí Molto grache Me voy a la verga Llegas Ahí está Acabó Lo puede con todo Si no hace contrapeso Con el tupé Y salta más lejos Es como una bala de cañón Yoink Vale Ok Let's go Pa arriba Oh shit Oh shit Tengo el culo apretado Tengo el culo apretado Ay Estos muertos Que susto me he dado Hotel Yo no me quedaba en él Llámame loco Pero no te creas Que me hace especial ilusión A mí A ver La H todavía tiene un timing Pero la T no Y no sé por qué Me da que tocar eso Bueno para la salud No es Vale Esperemos el timing Eh Ay Puta madre Me tengo que saltar Antes de que se apague Uno Dos Tres Uno Dos Tres Ay Casi Coño Lo tenía Uno Dos Tres Apágate Ahí está ¡No! ¡Hijo de puta! Vale Mira Eso ayuda ¡Oh! Le ha colgado un En la verga Ahí abajo ¿Me puedo tirar desde aquí arriba Sin morirme? Estaría chévere Para evitarme la H Vale Vale Bien Oh Genial Gracias ¡Uf! A ver Cabolo for you Cabolo for me Cabolo for everyone else ¡Ole Ticketin ¡Eh! ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Bro! ¡Hostia La cupuloida ¡Eh! Que ahí no hay estructura Que te he visto Que me la querías liar Cabrón ¡Ether way to heaven! ¡Hala! Para ocho kilos de verga Vale esto Puedo coger el carrito Si pongo ¿no? ¡Ah! A lo mejor es para ¿Vas a volver para allá? ¿Para caer desde una altura Y romper lo que viene siendo El vergo este? Vale Pero tengo que empujarlo más Vale Vas para allá ¿Y llegas con suficiente fuerza? ¿O no? No Eres un poco Mierda seca Let's go ¡Ole! ¡Los caracoles! Ahí está Mi niño Muy bien Epa Eso se veía venir Coño Una manguera Vale Ni tan mal Ni tan mal Por aquí Por aquí se puede hacer No Vamos a ir por el otro lado Mejor No me ha gustado ese Fíjate lo que te digo ¡Ay! Tus muertos pisoteados En vinagre Cabrón Otra vez la larva Chupa mierdas Es esta A ver Verga A verga A verga Puta madre Vale Eh Tengo que coger otra vez La largota ¿No? El precio de una chapurra Literal La muerte A la verga Venga Vamos otra vez Venga Ay Ala Vámonos Corre Anda Bonito Corre Corre Con su gusano pinga Respingón A ver La luz Ahí está Te duele Eh perra Y ahora quieres irte Para el otro lado Eh Ah no Que puerca eres Cabeza de pinga Ahora si que soy un cabeza de pinga Cabolo el cabeza pinga Le llamaban Cabolo cabeza pinga Coño Cabolo cabeza pinga A ver Aquí hay un montón de luz ¿Aquí qué pasa? ¿No te mueres o qué? Oye bro ¿Cuánto tiempo tengo que estar con la puta pinga en la cabeza? Ay ¿Dónde están los comevergas tío? Para quitarme esta mierda de aquí Vale Tenía que haberle dado el botón ¿Verdad? Por si acaso A ver Vamos Tenía que haberle dado el botón Para que cayera la caja Que me cae encima Coño A ver Amigo mío Tú no me gustas Y yo no te gusto Por eso de la muerte No nos sienta bien a ninguno de los dos Así que por favor Date un poquito de vidilla ¿Vale? ¡Mierda puta! Te pasas O no llegas A ver Ahora A ver Los comepollas estos Quítame la pinga esta en la cabeza Gracias Fucking comevergas A ver Ahora viene este para acá Lo saltamos aquí Con un poco de agilidad ¡Uy! ¡Bua! Y que le peten bro Me pido aquí Vale ¡Ese mi niño ¡Corre verga! ¡No llegas Ni de flys! ¡Fuck! A ver Esto tiene que subir más ¿No? A lo mejor Tengo que balancearlo un poco Puede ser Una más ¡Ese es mi niño! Ahí está La última ¡Que viva la física ¡Hijo de puta! Tengo que hacerlo mejor ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ese es mi niño! ¡Hijo de puta Voy a hacerlo incluso una más Perfecto Ahora sí Eso es mi niño ¡Uli! ¡Este es mi cabolo! ¡Cómo es harta el cabrón! ¿Esto son botones o algo? Vale Me fío menos uno de dar la palanca a esta No sé por qué ¡Bro! What the fuck ¿Qué es esa mierda? Vale, necesito algo para enganchar ahí Obviamente darle a la palanca Saltar y agarrarme ¿El qué? Pues por ahora no tengo el placer de saberlo ¡Ah! ¡Verga! 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 ¡Culo! ¡Verga! Ya sé lo que es ¡Tira para arriba! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Ah! Vale Eso es para luego pasar lo que tenga que pasar Seguramente una caja o similar Entonces por lo pronto Vamos a dejarlo como estaba Y luego lo bajaremos Tiene que haber una caja o algo aquí ¡Ah! ¡Te estaba buscando yo! ¡Mi amor! ¡Cajas! ¡Tu mejor amigo! Y a la vez Tu peor enemigo de todos los videojuegos Eso y los barriles rojos que explotan Forever in my heart Tira para abajo ¡Ole, ole, ole los caracoles! ¡Venga, vámonos! Te voy a dejar un poco más centrado Porque todavía te me vuelcas para el lado Cabrona Que te veo venir ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Hala! ¡Vete para acá conmigo! ¡Uy! Creo que se caía todavía de al lado Vale Y una vez está esto aquí Haciendo contrapeso Ya puedo meter mi cajita Tranquilamente ¡Oh, la, la! ¡Oh, lolo! Aquí, más o menos ¡Ole, ole, ole! Tira para arriba ¡Balanceate, verga! No si vas mucho Que todavía me escoño Vale A lo mejor debí haber soltado Primero la otra No No, ya lo puedo hacerlo Tengo que poner Una Luego la otra Que caiga encima Y ponerlo Vale, ok Importante A ver Esto aquí Un poco más tarde Que me dé tiempo ¡Corre, verga! ¡Corre! ¡Hijo de perra! Un poquito más tarde Un poquito más Un poquito más Solo un poquito más Solo un poquito más Uno Y... Otro ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡No! ¡No! ¡Hijo de perra! Vale Un poquito más Suficiente Creo yo Quizá me he pasado Un poco de rápido Bien ¡Bien! Sube ¡No la tires! ¡No la tires! ¡Mamón! ¡Hijo de puta! ¡Pinche verga culo Pelotudo culiao ¡No tires la puta! ¿Pero por qué la tiras? ¿Por qué? ¿Por qué la tiras? ¡Es lo que te salva la vida, mamón! ¡Es lo que te salva la vida! ¡No lo tires! ¡Hijo de puta! A no ser... ¿Hasta dónde llega la sierra? Llega hasta el final La sierra Porque a lo mejor Si consigo No llega hasta el final Y lo puedo llevar tranquilamente En vez de corriendo Pudiera ser una opción En ese caso Tendría que pulsar Primero esta Tres Dos Uno Usar esta Venirme aquí Corre verga Corre verga Corre verga Corre Vale Aunque con lo lento que va No sé por qué me da Que va a llegar hasta el final ¿Verdad, amiga mía? Ah, sube de una En las dos Vale, ya lo sé Para la próxima ¡Muerte! Me encanta Cuando lo desniembro Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está Easy peasy Vale, puede subir tranquilamente No hace falta hacerlas en escalón Puede subir tranquilamente Las dos a la vez One, two, three Let's go, baby Cuidado que todavía me cae encima Y me aplasta ¡Eso es! Venga, bro Eso es mi niño Vale, para Sube de una ¡Sube, cabrón! ¡Pero por qué te quedas parado en medio! ¡Si le doy para arriba! ¡Será hijo de su puta madre! ¡Pedazo de mierda seca! ¿Por qué te quedas? ¿Si le doy para arriba? ¿Por qué te quedas parado? ¡Mamón! Y haces pie en la otra caja ¿Serás hijo de puta? Me cae encima Porque estaba cagándome en tus muertos Aunque en verdad me ha hecho gracia Así que no me arrepiento de nada Ya estás contento ¡Pero sube! ¡Pero por qué te balanceas ¡Casi antes se ha subido como si nada! ¡Hijo de puta! ¡Puto niño cabezón! ¡Madre mía! ¡Mira que no me frustra Absolutamente nada Morir mil veces Mientras me entero De cómo va el puzzle ¡Pero morir! Cuando al juego Le sale de los cojones ¿Por qué le sale de los cojones? ¡Me puto saca de quipio! ¡Cabrón! ¡Me voy a tomar por culo ya, hombre! ¡A pila cajas Y sus muertos pisoteados ¡Joder! ¡Me voy a la mierda!